¡Suscríbete! Bueno, recién hablamos con Javier Timmerman, con Fernando Esteche, nos contaron de sentimientos distintos, sentimientos encontrados, con un alivio, pero bueno, ¿qué es lo que tenés vos? ¿Cuáles son tus pensamientos, tus ideas? Bueno, Nahuel, mira, como primera medida, como primer punto, te diría que sería importante cinco segundos para explicar de qué se trata, porque el compatriota, el argentino, la argentina que está escuchando este programa, por supuesto está en otras urgencias, en otras emergencias, y por ahí no tiene el contexto de qué se trata. Te escucha el memorándum con Irán, y de verdad no sabe, ¿no? Es un título. A mí me gustaría cinco segundos contar un poco qué es lo que pasa y por qué pasó lo que pasó. Como todos sabemos, en el año 94, la Argentina sufrió un atentado terrorista contra la mutual de los judíos argentinos, que se llama AMIA, que está en el barrio de Oronce, en la capital federal. El atentado dejó como resultado 85 muertos. Fue el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina en toda su historia. De resultado de eso, se abrió una investigación, tuvo idas y vueltas complejas, no se llegó a nada hasta el momento, y la causa estaba paralizada. La investigación paralizada en un punto, más allá de las falencias de la investigación, por supuesto, estaba paralizada en un punto. Y que la justicia argentina sostiene que hay ciudadanos de origen iraní, que serían los autores, al menos son los autores intelectuales del atentado. Entonces, lo llama indagatoria. Esos ciudadanos viven en Irán, e Irán, por su legislación, no permite la extradición de sus ciudadanos. La ley iraní dice eso, no permite la extradición de sus ciudadanos. Por lo tanto, los iraníes no podían y no pueden venir a declarar ante el juez argentino. Entonces, la única manera de destrabar era un acuerdo bilateral diplomático entre Argentina e Irán, para que el juez argentino los pueda interrogar. Una vez que el juez argentino los interrogue, la causa puede seguir. Puede seguir avanzando la investigación. Bien, mal, más o menos, pero seguiría avanzando. No como ahora, reitero, que está totalmente paralizada. Los familiares de las víctimas no saben qué pasó. La Argentina no sabe qué pasó, porque esto fue un atentado contra la Argentina también, por supuesto. Entonces, se intentó un acuerdo diplomático bilateral entre los dos países para permitir esto. Ese acuerdo no se llevó a cabo, se fue aprobado por el Congreso argentino, no fue aprobado por Irán, pero no se llegó a ejecutar nunca. El fiscal Nisman, que estaba a cargo de la unidad de investigación de la AMIA, que era el responsable de llevar adelante, de mostrar resultados, había fracasado hasta ese momento, porque no mostró ningún resultado de su investigación, hizo una denuncia diciendo que ese acuerdo en realidad era una maniobra para posibilitar la impunidad de estos acusados. Bueno, de eso se trata. Esa denuncia fue desestimada por un juez federal, archivó la causa, se terminó diciendo, no, no hay delitos con esto, no se cometió ningún delito. Uno puede discutir bien, mal, más o menos, si era un acuerdo bueno o malo, pero lo que era seguro es que no había delitos. Bueno, cuando llegó Macri al poder, y en medio del festival de presos políticos, causas inventadas, armadas contra los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cayó el armado de esta causa también. Sí, se armó una causa a partir de esto. También lo que se dice el OFER, para no solamente perseguir a los funcionarios del gobierno de Cristina, sino también un poco entretener a la población, mientras llevaba a cabo un gobierno, yo diría, de destrucción nacional, porque nos dejó endeudados, con crisis económicas, más de 25.000 pymes cerrados. Bueno, para implementar todo eso, tenía que perseguir a la oposición. En ese marco se inscribe el armado de esta causa, acusando de que ese tratado que se firmó, que nunca se ejecutó, pretendía la impunidad de los iranías. Bueno, nos tocó un tribunal oral de jueces valientes, porque hay que animarse para hacer lo que ellos hicieron, de investigar y de concluir que no había delito. Hay que animarse, digo, porque de vuelta a la prensa de los diarios que ya sabemos, le van a dar con todo, la crítica, no sé, no sé hasta dónde, llegaron con otros jueces a publicar su número de teléfono y dirección. Entonces, estos jueces de verdad valientes, conclusieron que no había delito, como ya había concluido el primer juez que tuvo la causa. Dijo, acá no hay delito. Es una decisión política, uno puede estar a favor o en contra, pero es una decisión política. Bueno, eso terminó el pasado, hacia ayer, donde el tribunal decidió que no había delito y no sobreselló. Bueno, faltan las instancias de la Cámara de Casación, que se puede apelar, o apelarán las querellas de la comunidad judía, mejor dicho, de un sector de la comunidad judía, que no es precisamente el mayoritario, y después se verá. Pero es un paso muy importante, porque un tribunal oral que investigó, que leyó el expediente, que examinó las pruebas, concluyó que no había delito, porque no puede haber delito con un acuerdo aprobado por el Congreso de la Nación. Entonces, tendrían que ser procesados todos los senadores y todos los diputados que estuvieron presentes, también. En fin, una locura que no debería haber llegado a este punto, pero estábamos en la Argentina de Macri, la Argentina de Lofer, de la persecución, de jueces que trataron, que armaron esta causa, que lo visitaban a Macri, dicen ellos, para jugar al tenis, no al padre. Bueno, toda esta miseria institucional vivimos, y esta causa es el resultado de esa miseria institucional que padeció la Argentina. ¿Hola? Hola Eduardo, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, una larga introducción, pero quería poner en contexto. No, no, está muy claro, está muy claro todo lo que pasó con esta causa, que la verdad que es un papelón, pero bueno, aunque la oposición insiste, ahora se queja de que no se llegó al juicio oral, que se ve que era su objetivo, ¿no? ¿Vos cómo viste estas críticas ahora de, oh no, tenía que haberse llegado igual a un juicio oral? Bueno, precisamente porque había una utilización política, aquí se judicializó la política con fines electorales, evidentemente querían seguir con el show, ellos saben que es una causa armada, los referentes de la oposición, los que ahora dicen lo que dicen, saben que es una causa armada, saben que no hay delito, si ellos no son abogados, deben tener abogados que los asesoran, todos saben, pero la pretensión es usarlo políticamente, con fines electorales, es lo mismo que se usó el suicidio de Nisman, por eso Macri, entre otras cosas, llega a ser presidente de la nación, ¿no? Entonces, estas cosas, estas cosas yo creo que ya se saben, ellos también, así que yo lo vivo con tranquilidad, sé que estamos en el mundo de la política y en una etapa electoral, así que lo hacen con esa idea, pero lo saben ellos, y lo saben los jueces, lo saben como drop-in, esta es una de las causas más vergonzosas de que se tenga memoria, ustedes saben, yo soy diplomático de carrera, y en esa, en esa, por esa profesión, por ese cargo, estoy ahora de embajador en Rusia, a mí los diplomáticos extranjeros no pueden creer lo que pasa, porque me dicen, pero es una, lo de comentarios generalizados, no entiendo, es un acuerdo bilateral aprobado por el Congreso, y lo que yo dije en otros medios, ¿con qué confianza se puede sentar un diplomático extranjero a conversar con un diplomático argentino si después de esa conversación puede ser el fundamento de una causa penal? Porque eso es lo que pasó con el memorándum, ¿no? También, entonces, eso es un daño a la imagen de la Argentina, también, de país poco serio, de país inseguro, ¿no? Con jueces, como digo, que criminalizan un acuerdo aprobado por el Congreso, es muy grave lo que pasó, es muy grave, yo creo, hemos naturalizado barbaridades en la Argentina. Eduardo, y me imagino también que es un reconocimiento ahora a la figura de Héctor Timerman, ¿no? Que sufrió tanto y pagó con su muerte, ¿no? Esta causa también. Sí, claro, por supuesto, esta causa aceleró su muerte, Héctor sufrió mucho, sufrió mucho porque es miembro de la comunidad de judíos argentinos, entonces sufrió, sufrió esta, de su propia comunidad, ¿no? Digamos, sufrió porque el esfuerzo de él, y que me lo dijo más de una vez, me decía, ¿te imaginas que si esto, si el juez argentino logra tomarle la declaración a los acusados iraníes, la causa se va a destrabar? Y él sentía que le estaba dando un servicio también al pueblo argentino, a la Argentina, pero también a los familiares de la víctima, ¿no? Y bueno, le pagaron con un procesamiento que aceleró su muerte, lo lleva, mientras el expresidente Macri está cenando en un restaurante de lujo en Miami, Héctor, y no va a declarar porque no se le antoja, Héctor Timeman tuvo que ir gravemente enfermo porque lo obligó Bonadio a comparecer en persona a su despacho, ¿no? Y esa es la Argentina también de la doble vara, ¿no? Es la Argentina donde el poder real no pasa por los tribunales, tiene derechos especiales, ¿no? Y Héctor tuvo que ir, de hecho, después de la declaración ante Bonadio se descompensó y lo internaron porque se le agravó su cáncer. Entonces, eso pasó. Digo, naturalizamos barbaridades en la Argentina. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Eduardo. Muy interesante. Sí. Se corta, se corta un poco. No, pero te escuchamos perfectamente. Muy interesante lo que estabas diciendo. Tuvimos un problema ahí con técnico nomás, Eduardo, pero queríamos agradecerte, la verdad, por el testimonio que nos diste muy claro en el día de hoy y, bueno, todos, en realidad, una buena, la verdad, la noticia de que finalmente se vuelve a hacer justicia con esto y todos queden sobreseguidos. muchísimas gracias a ustedes y esperemos cerrar definitivamente esta vergüenza nacional que fue esta causa. la noticia de que finalmente Gracias por ver el video.